Con la venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Ahora resulta que los funcionarios del 2006 al 2012 o sufren de amnesia, o no sabían, o no querían saber, o no conocían a García Luna. Lo sucedido hace algunos días en el juicio llevado a cabo en Estados Unidos, tal vez no hemos dimensionado el problema que vivimos en México. Solamente hemos tenido dos cuartillas del expresidente Felipe Calderón, donde de manera cínica sigue defendiendo su estrategia de seguridad, que fue exitosa, y dice que él no sabía, que no le informaron, que no tenía conocimiento, que Genaro García Luna era el que dominaba el gabinete de seguridad. Resulta increíble, increíble pensar que el hombre más importante de ese sexenio no le informara a su jefe inmediato, no le diera cuenta de que tenía pactos con la delincuencia organizada, no le informara que estaba recibiendo sobornos millonarios a costa de muchas vidas de mexicanas y mexicanos. Es increíble que no se enterara que estaba acrecentando su peculio y que hoy está demostrado que tiene más de 700 millones de dólares. Resulta increíble que un presidente de la República no esté enterado. Lo que sí sabemos, porque me consta, porque fui también servidor público en materia de seguridad, que en ese sexenio el hombre más poderoso era Genaro García Luna. Y como dice por ahí un refrán, también en la nómina se mira a los amigos, porque en ese sexenio la secretaría que más recursos ejerció, ¿cuál creen que fue? La Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna fue el que más recursos ejerció, incluso más que la Secretaría de la Defensa Nacional y que la Secretaría de Marina. De ese tamaño era la confianza que tenía el hoy expresidente Felipe Calderón Hinojosa en su secretario de Seguridad. Y dice que no le informaba y dice que no sabía nada. Todos los funcionarios de ese gobierno hoy le dan la espalda. Y esperemos, esperemos que el hoy declarado culpable pueda acogerse al beneficio del testigo protegido. Y diga la verdad, diga la verdad, que no haya impunidad, como decimos los abogados, aceptando sin conceder que Felipe Calderón Hinojosa no sabía de las triquiñuelas de García Luna. Hoy el pueblo de México le dice a Felipe Calderón, estás equivocado. Era tu obligación saber, era tu responsabilidad saber que Genaro García Luna pactaba con el narco. Era tu responsabilidad saber que García Luna dejó entrar más de dos mil armas que mataron a muchos mexicanos y mexicanos. Era tu responsabilidad, Calderón Hinojosa. Hoy pídele perdón al pueblo de México y enfrenta la justicia. No más impunidad. Eso es lo que hoy reclama el pueblo de México. Hoy queremos que se lleve a cuentas a todo aquel, a todos, sin excepción alguna. Porque muchas vidas terminaron, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres, por errores que cometieron en materia de seguridad. Tonto es aquel que cree que el pueblo de México es tonto. El pueblo de México no va a olvidar. El pueblo de México hoy está más despierto que nunca y exige justicia. Caiga quien caiga. Es cuanto, Presidenta. El pueblo de México no va a olvidar.